¡Suscríbete al canal! Si querés, repasando un poco los logros de la selección argentina, siempre caminó todo sobre Rieles y la cosa anduvo decididamente bien, por lo menos desde que Escalón es el entrenador de la selección argentina. Pero en el medio aparece también la despedida de Fidio Di María. ¿Vos estás enojada con Di María? No, lo amo a Di María, pero no quiero que lo empiecen a despedir con tanta antelación. Pero vos lo criticaste recién por el posteo. No, para nada, por los ya los especiales que le hacen. Porque vi que en el posteo le pusiste corazoncitos. Corazoncitos, y me llamó la atención. Obvio, siempre a toda la de la selección le tiro corazoncitos. Obviamente Messi, pero Di María y Otamendi se ganan un lugar ahí entre los jugadores más grosos de la historia del fútbol argentino. Y Otamendi va a hacer un gol que va a quedar en la historia. Ese gol de cabeza en el Maragana para ganarle a Brasil. Brasil nunca había perdido en la historia de las eliminatorias y pierde contra Argentina sin jugar del todo bien, pero ganando partidosos que hay que ganar con un golazo a lo pasarela. Fue un salto espectacular, un gol espectacular de cabeza. Y Otamendi es, sin dudas, un símbolo de la selección argentina. Entonces, claro, es una semana muy particular. Porque, para mi gusto, Angelito Di María, ya vamos a hablar escalón en el esquivo del tema, Angelito Di María es uno de los cinco mejores jugadores de la historia de la selección argentina. Es un monstruo absoluto. Maradona, Messi, pasarela, Kempes, Di María, ¿no? Y sí, después alguno te puede decir filiol. Por supuesto. Alguno te puede nombrar a algún otro futbolista, obviamente. Está muy bien, pero me parece que Di María está entre los mejores. Y aparte es un ejemplo de resiliencia también por todo lo que le pasó. Cómo dio vuelta una historia, cómo se lo castigó, se lo criticó, se lo pulverizó por momentos. Sin embargo, el tipo siguió insistiendo, hizo goles determinantes. No solamente hizo el gol de la final de la Copa América, que no destrabó ese maleficio que teníamos, que no podíamos ganar nada con la selección argentina. No, Juegos Olímpicos también. Juegos Olímpicos también. Sino que además hizo el golazo de la final. Es un jugador absoluto. ¿Viste cuando en la Argentina nos apuramos y le decimos a cualquiera crack? Sí. Vos vas a ver a Atlanta y un pibe que juega bien dos o tres partidos y el que juega a este piste es un crack. No, este es crack. No me gustó el ejemplo. No me gustó el ejemplo. Pero siempre te trae de los sobones. Pero yo siempre te tiro a los bonos de Atlanta. No, tenés razón. No, y tampoco olvidemos el origen de Di María, ¿no? La infancia durísima que tuvo. La historia conmovedora con la madre, llevándolo a entrenar en la bici. Aquel entrenador que le dijo, mirá, lo tuyo no es el fútbol. Son muy flaquitos, son muy chiquitos, no te da el físico. Así que dedicaste a otra cosa, pensá en otra cosa. Y él insistía, y la madre llevándolo. Increíble. Es increíble porque son los mejores futbolistas de la historia de Argentina. Y un entrenador en su momento lo vio tan chiquitito y tan flaquito que le dijo, dedicate a otra cosa. Igual por default, ningún entrenador a ningún niño le puede decir eso. Totalmente. Independientemente de que este se recibe de Nabo porque la historia... Lamentablemente era muy normal en el fútbol, no sé ahora. Escuchás mil la historia. Maltratan a los pibes. Acá no quedaste, chau. Claro. Como un casting. Sí, yo coincido. El maltrato para los pibes, sobre todo. ¿Sabés qué? Muchas veces los exponen a tener que decidir. Algún pibe que tiene, por ejemplo, colegio de la tarde. Dice, mirá que acá no se puede. Si querés, es jugador de fútbol. Y vos lo hacés dejar el colegio de un pibe de 15 años, que después quizá no llegue a jugar en primera y lo dejaste sin empanes y la torta. Ahora los clubes están cambiando. Los clubes importantes están tratando de que los pibes estudien. Y en muchos casos le dicen, no llegás a primera si no te recibís o no estudiás en el colegio propio que tiene el club. Quizás eso pasaba hace algunos años atrás. No, el primero fue Grigol que hacía eso. Grigol los obligaba a estudiar en inferiores y en primera tenías que hacer otra cosa. Entonces había jugadores que hacían cursos de magia, estudiaban inglés. Todos tenían que hacer otra cosa. Bueno, Grigol era el primero que le decían a los jugadores cuando uno venía, porque ¿qué les pasa a los jugadores de fútbol? Comprarán el auto nuevo. Entonces llegaban a un auto nuevo y les decían, lindo el auto, sí, ¿qué modelo es? ¿Dónde lo compraste? ¿El departamento? No, 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 alquilo. ¿Y cómo vas a tener un auto si no tenés departamento? Primero te tenés que comprar un departamento y después tenés que tener el auto. Entonces medio que los obligaba a los jugadores a que piensen que lo primero y lo más importante era el departamento. Eso era Grigol y era otra época. Pero bueno, hoy obviamente la historia pasa por Scaloni. Es un bombazo que sacudió no solamente a la Argentina, sino al fútbol mundial, por el momento, por el lugar que eligió para hablar. Pero está claro que eran varias las cuestiones que tenía para comunicar, si querés. Y él eligió el lugar, el contexto y el momento que tenía que decirlo. La verdad, y una persona muy poco polémica, nunca entré al lío. Absolutamente. Tenía ganas de decirlo. Pero inesperado, nadie le preguntó nada. No, no, es que él buscó el momento, decidió cuándo decirlo y cómo decirlo. Lo que está claro es que no hay un solo motivo. Son varios. Son varias las cuestiones que lo llevaron a exponer, si querés, su bronca, su enojo. Porque por más que no haya exteriorizado la bronca y la manera que lo dijo fue tranquilo, porque es un tipo tranquilo. Está claro que hay un enojo de parte de Scaloni. Y quizás uno no sabe y son varias las cuestiones que lo llevaron a decidir, a hablar en ese lugar. Él dijo, bueno, es acá y es hoy. ¿Por qué? Porque los ojos del mundo estaban depositados en el entrenador de la selección argentina que acababa de ganarle Brasil. Por primera vez en la historia de visitante. Entonces, ni siquiera venía de una pregunta. Él hizo una pausa para decir lo que ya tenía pensado. Él se fue ahora, no está en la Argentina, se fue a Mallorca. Se iba a quedar unos días en la Argentina. Se fue a Mallorca. Por ejemplo, una de las cuestiones está ligada a que iban a ir presidente y técnico al sorteo de la Copa América, que se hace en diciembre en Estados Unidos. Y en principio él no iría, no iría, digo en potencial, porque bueno, quizás se charla. Yo creo que todo se puede charlar, pero la verdad que algo pasó, algo se rompió. ¿Cuál es el problema? ¿Se sabe, Pableto? Hay distintas cuestiones, hay distintas cuestiones ahí dando vueltas. Se hablaban de cuestiones políticas, cuestiones económicas, nada vinculado estrictamente a lo futbolístico. No hay ninguna vinculación al futbolístico. Es que, a ver, si uno se pone a repasar, Scaloni era parte del cuerpo técnico de San Paoli. Argentina queda eliminada del Mundial de Rusia, 2018. Y dos semanas después, Argentina tenía que jugar el campeonato de Alcudia. No tenía técnico. Entonces, ¿qué hace Tapia? Le dice, ¿por qué no me hace una mano? ¿Por qué no vas vos a dirigir a Alcudia, vas a dirigir a la selección argentina? Scaloni va, le dice, sí, pero tengo que armar el cuerpo técnico. Entonces, llama a Aymar. Aymar va con él a Alcudia. Argentina viene a Alcudia, entonces dice, sí, si nos quedamos con Scaloni. Tapia habla con Donofrio, que estaba en ese momento, creo que con Angelisi, y también lo charló con César Luis Menotti. Decidieron darle una posibilidad, que se quede Scaloni. Claro, y Scaloni era del gusto de los futbolistas. Era un tipo aceptado, en general, por el ámbito AFA, pero no tanto por el hincha, que lo miraba de reojo, porque la verdad que no tenía experiencia para ser el técnico de la selección argentina. Sin embargo, cuando uno lo escuchaba hablar, denotaba un tipo centrado, sereno, inteligente, a la hora de declarar. Y los jugadores estaban muy en línea con el propio Scaloni. Claro, empezás a ganar, y los resultados, como todo en el fútbol, empiezan a tapar otras cuestiones. Entonces, ya lo empezamos a ver mucho más lindo a Scaloni. Y Scaloni, claro, llegó el momento de ganar la Copa América de Brasil. Se gana la finalísima. Recién ahí, ¿te acordás que antes del Mundial no había firmado su renovación de contrato? Y Tapia sube una foto diciendo que los hombres tienen palabra, que no habían firmado, pero que ya estaba acordada la renovación. Bueno, no habían firmado el contrato. No es un buen gesto ese. Pero Tapia ya subió una foto diciéndole, ¿por qué? Después lo aclaró a Tapia. No, yo te entiendo, Ale. Pero le estás poniendo a la gente en contra también. Lo está presionando. Yo coincido con vos. Pero lo que dijo Tapia fue, yo creo en la palabra. Y como nosotros de palabra ya lo arreglamos. No se fue a casarlo público. Lo pasa que había que mostrar la foto de ambos contentos de cara al Mundial. Sí, pero el poder lo tiene el presidente de la AFA. El presidente es el que decide si va a firmar el contrato. Obvio, obvio. Y lo mismo ahora. Vos tenés a uno de los mejores técnicos del mundo. El técnico que sacó a Argentina campeón después de no sé cuántos años. Y lo tenés que cuidar como oro, me parece. Me parece que sí. Es más, en enero del 2023 fue elegido los premios de vez como el técnico del año. El mejor técnico del mundo. Entonces, se ha ganado un reconocimiento. Pero, ¿qué pasa? También por el lado de Tapia dicen, pero pará, el que te dio la posibilidad soy yo. No, está bien. Yo te di la chance de dirigir una selección tan importante con Argentina. Pero Escaloni se lo ganó después con todo eso. Pero si él perdía tres partidos, se iba. Yo creo que siempre estuvo a prueba. Yo te di una Copa del Mundo. Para mí siempre estuvo a prueba. La Copa América, la filanísima. Se armó un plantel. Después de muchos años, con muchos problemas internos, todos los equipos de la selección. Todos los jugadores contentos. No tuvo ningún quilombo. En el mejor de los casos estamos a mano. Sí, sí. Está bien lo que decís. Acá hay una cuestión que está ligada a esto del poder, lo económico, los egos también. Porque juegan los egos acá. Es un deporte donde hay mucho egos también. Entonces, todos juegan su juego. Está claro que se lo ganó con lo que demostró. A ver, un técnico de la selección argentina tiene que ser un gran manejador de egos también. Son tipos con mucha personalidad. Son futbolistas de alta gama. Y tienen que saber llevarlo. Y la verdad es que Escaloni lo llevó muy bien. Escaloni cada vez jugaba mejor. El equipo cada vez jugaba mejor. El equipo llegó con una racha invicta espectacular al Mundial. Y cuando se enojaron los jugadores, ya que utilicé esa palabra, terminamos siendo los campeones del mundo en Qatar. Él se enojó, me acuerdo, una vez en el Mundial porque se filtró una información, ¿te acordás? Sí. La única vez que se enojó. Pero no fue con la dirigencia en ese caso. No, no. Fue con el periodismo. Sí. Fue con algún colega, pero por algo que no tenía que saberse. Es un tipo hermético que tiene muy cerrado. Por eso, él es la voz cantante de un cuerpo técnico que no habla. La verdad. Nunca se filtró una información. Ni de Ayala, ni de Pablito Aymar, ni de Walter Samuel. Son gente que respeta ese código que debe ser interno y que debe ser fuerte entre ellos. No, sería una pena. Si se va, sería una pena enorme. Y gran responsabilidad de la AFA. Tenés que cuidar a un tipo así. Y la verdad que sí. Sí. La verdad que lo tenés que cuidar. Pero yo creo que también hay que dejar de... A ver. Yo creo que si se estira, se puede empezar a frear. No. No, no, no. Dijo, lo estoy pensando como... Yo noté alguna de las frases que él utilizó en la conferencia. Él habló de... Tengo que hacer una pausa. Dejaron la vara muy alta. Habló de eso. Estos chicos te la ponen difícil. No es un adiós, dijo. Entonces, yo creo que lo que él hizo fue exponer su enojo. Fue mostrar que él está enojado por alguna situación. O por algunas situaciones. Porque yo estoy convencido que son algunas situaciones. Y lo que está diciendo es... Bueno, a ver. Resolvamos esto. Esto no me gusta. Esto no me gusta. Esto tampoco. ¿Cómo lo resolvemos? Ahora, sé también que el lado de AFA hay enojo. ¿Por qué? Porque él los expuso. Y porque lo único que caminaba de manera perfecta en la AFA... Después puede haber cosas que andan mejor y peor. Pero que lo único que caminaba perfecto es la selección. Y es como decir... ¿Pero cómo vas a exponernos así en un partido tan importante con los ojos del mundo mirándote después de haberle ganado a Brasil? Bueno, me parece que hay alguna bronca ahí en el seno de la AFA para con Escaloni. El tema es que si se enfría... Porque Escaloni se fue. Se iba a quedar y se fue a Mallorca. Si se enfría, puede ser que las partes se empiecen a distanciar. Y ahí ya no te puedo asegurar si se queda o no. Ahora, yo creo que es el momento para que se reúnan, hablen. De última, las diferencias se pueden achicar hablando. Yo tengo un problema con algunos de ustedes. Metámonos en un cuarto. Putémonos, digamos lo que hay que decir. Y capaz que lo resolvemos o no. Qué lindo ir a charlar a Mallorca. Vaya uno a saber. Yo estoy para ir a charlar. Antes que ir a Biamonte, prefiero ir a Mallorca. Yo estoy para ir a charlar a Mallorca. Yo creo que alguna vez conté acá que la selección campeona del mundo de 1986 venía a medio de los tumbos, juega un partido amistoso contra, no la selección Colombia, contra el Junior de Barranquilla. Atajaba a Goyen. Sí, y pierden un a cero. O sea, una selección argentina pierde con un equipo colombiano un a cero. De cara al Mundial. Dicen que esa noche, Diego, Rugger y los referentes dijeron, vamos a un cuarto. Nos hicimos todo en la cara. Cerraron la puerta del cuarto. Se dijeron absolutamente de todo. Y a partir de ahí se juramentaron llegar a lo máximo. Y lo máximo fue ganar el Mundial de 86. Nunca se filtró que se hablaría adentro. A mí me parece genial. Y tuve la chance de hablar con algunos campeones del mundo. Y obviamente, Osberreco le decía, contame lo que se dijo. No. Lo único que te decía es que no hubo opinas. Pero se habrán dicho de todo. Y a mí me parece sano también que en un punto se digan las cosas de la cara. Por eso me parece que se digan una buena charla. ¿Cuál es? No, no, no sé. Pero el problema es otro. Porque no es entre pares. No es en un plantel. Es la dirigencia contra un cuerpo técnico. Sí, quizás es más directo. Quizás es chiqui con Escaloni directamente. Quizás hay una cosa que tienen que resolver ellos dos. La dirigencia o Tapia son los encargados de resolver el problema. No parece una persona conflictiva Escaloni. No, la verdad que parece un tipo tranquilo. Pero bueno, mostró su... Tiene personalidad. Te das cuenta que tiene mucha personalidad. Aparte, insisto, para manejar un plantel como el que tiene Argentina, tenés que tener tu personalidad, tenés que tener tu coraje. Y lo ha demostrado cuando un futbolista no anduvo bien o cuando fue y trataba con alguna lesión. Fue el primero que dijo, mira, no podés jugar. No podés jugar, no podés jugar. Pero no podés jugar. Y los ha sacado. O sea, demuestra que tiene personalidad. El tema es que quizás... A ver, hay dos opciones ahora. O se enfría y se hace más grande la distancia y mucho más difícil reencontrarse. Hablo de Tapia y Escaloni. O justamente bajás un poco, ¿viste? Porque también cuando vos bajás y te corres de un foco de conflicto, pensá de otra manera, reflexionás, tratá de hablar, acercan partes. Bueno, a ver, ¿qué tenemos que negociar? ¿Tenemos que negociar esto? ¿Tenemos que negociar esto? ¿No te gustó aquello? ¿No te gustó esto que hicimos? Bueno, vamos a tratar de corregirlo. También puede pasar. También puede pasar. Pero la verdad que para la sanidad del fútbol argentino estaría buenísimo que exista esa charla y que después de tanto tiempo encontremos y todos estemos tan contentos como un entrenador, Escaloni pueda seguir siendo el técnico de la selección argentina. En un ratito seguimos con Pablito González. Ya llegó la chica del branch a vuelta y media.